Ven a vivir la Navidad anticipada con Urbanza, conoce Hacienda Tocan Sipa, un megaproyecto donde encontrarás todo lo que te mereces. Cuenta con un club privado con cancha deportiva, gimnasio, muro de escalar, piscina climatizada y teatrino para la diversión de la familia. Ruedado de 22 mil metros cuadrados de zonas verdes públicas, excelente ubicación y buenas vías de acceso. Vive en Monteleón, un proyecto de Hacienda Tocan Sipa, con apartamentos de 79 metros cuadrados desde 215 millones de pesos. Compra tu apartamento entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018, llévate un bono hasta de 12 millones de pesos. Visítanos ya en la Autopista Norte, kilómetro 22, Antigua Vía Tocan Sipa, con los privilegios de vivir en un megaproyecto para que tu nuevo hogar sea el mejor regalo de esta Navidad.